muy bien amigos aquí otra vez con ustedes en estos charlas historias de flash ya que está acostumbrado con que salimos cada semana pues esta entrevista de hoy muy interesante porque se trata de una muchacha de aquí de barranquilla con apellidos distinguidos muy conocidos su padre sus parientes y resulta que la conocen más en europa o fuera que acá y que se le dio por pintar hacer unos cuadros en la época de pandemia y lo vieron unos italianos allá en europa vieron los italianos y les contactaron nos gustó su obra dice pero como así si yo no he ido nunca por allá y entonces tania caballero la llevaron allá o no la llevaron sino que mandó los cuadros y le dieron un premio no es así eso parece como una película parece como una sí como una película una anécdota bien interesante bien especial porque como esas cosas que de pronto uno ha pensado alguna vez en la vida y que les ha visto como surreales que rarísimo que algo así ocurriera pues ocurrió y cómo se llama el título de los trabajadores me dieron un premio que se llama premio michelangelo es un premio que le otorgan a diferentes artistas alrededor del mundo entonces aparecemos en el castillo de brancaccio siendo premiados por dos curadores italianos de gran renombre y para una experiencia muy linda porque saber que te encuentras en un nivel de reconocimiento donde de alguna manera lo que pintas tiene un impacto en personas que te conocen pues muy especial pero yo investigando el apellido tuyo y yo dije y tú menos como sin querer queriendo me gusta dando pista resulta que tú tienes unos parientes de mucha importancia porque tu papá un abogado aquí una eminencia media como dos metros caballero villa es que es que la gente ni siquiera decía antonio caballero sea el caballero cómo sería de popular verdad pero fuera de eso sí sí claro pero tú tenías unos parientes también que ya son inclusive a nivel hasta mundial porque antonio o caballero que viene siendo pariente lejano por el pariente tuyo no el luis y el hermano ambos el luis caballero fue uno de los pintores colombianos de más renombre en europa y antonio escritor y crítico caurino pero lo más especial de eso es saber que yo me siento supremamente identificado con la obra de luis caballero que me fascina desde que era pequeñita y veía los cuadros de él decía qué espectáculo hasta que un día me enteré impresionante y entonces de dónde crees que viene la vena pero tú eres barranquillera porque yo sí claro yo soy barranquillera pero entonces por otro lado está mi mamá de familia italiana los descalzos y pues ella dice bueno pero no solamente del lado caballero que el arte nació en europa todos lados tiene algo de por todos lados a una bendición sí y hay una cosa que me llamó antes de entrar aquí a la entrevista que tú me decía parece parece mentira yo conozco los pintores más renombrados de del extranjero y soy amigo de ellos y la calle no me conocen poco no me conocen tanto en la vida así de curiosa porque desafortunadamente hubo una interrupción digamos en mi carrera artística porque yo la dejé por mucho tiempo me dediqué a los idiomas y digamos que estoy de reencuentro con mi esencia que es el arte y ha sido como una bendición retomarlo como yo siento como si dios me dijera ha vuelto a tu camino entonces aquí están todos los caminos y todas las puertas abiertas para ti porque porque ya lo decidiste pero hay algo que me sorprende mucho y que bueno a todos nos pasó cuando volan el encerramiento por la pandemia pues como no tenían nada que hacer me pongo a equipar bueno no yo se siente porque es que yo no puedo vivir yo sé yo sé yo sé pero eso pero eso tiempo la inspiración se movió mano o de pronto el trabajo no digo yo pues digamos que estando todo todo el mundo exterior paralizado pues obviamente que me rindió muchísimo y en lugar de sentirme tan frustrada como la mayoría de la gente pues yo me sentía perfectamente a gusto porque estaba totalmente entregada a los lienzos y la verdad que me rindió pero impresionante y otra cosa que también observé y la charla que tuvimos anterior y eso le ha pasado a varios pintores que tiene mucho que ver con el ambiente que cambia de donde viven tú me hablaba de que no es lo mismo lo que tú pintaba en bogotá hasta la atmósfera y ahora resulta que de pronto ves que el caribe se absorbió el caribe cantidad de cosas el caribe los colores no esos movimientos no congenio mucho con la idea de pintar una imagen de reproducción de imagen o de decidir lo que vas a pintar lo que mañana voy a pintar una flor no sino realmente llevar a cabo el arte como una experiencia que tiene que ver con tu esencia con lo que tú eres entonces si yo vivo en bogotá y vivo con frío y el ambiente es oscuro y pues eso tiene que verse reflejado en lo que pinto cuando llegué acá de españa en el 2018 porque estuvo un tiempo allí lo primero que percibí fue mi esencia caribe la cantidad de colores la alegría todo entonces me salió una serie que me encanta que es una serie aborigen la vamos a mostrar ahora no es claro entonces se ve plasmado en el arte lo que uno es lo que tiene como raíces bueno cuando cuando uno había algo uno por ejemplo si está para ponerte un ejemplo en ginebra en suiza por ejemplo y que eres pintor y tú quieres tener una transcripción o algo de lo que está viendo ahí y después va a sevilla y de sevilla va a ronda y después de ahí arranca para cancún y de ahí todo lo que tú no 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 es lo mismo no es lo mismo porque lo que va a situar esto colmo lo que tú vas a hacer ahí es una cosa gris una cosa está verdad y si te va de pronto a ti tuve unos sombreros una cosa que el ambiente tiene mucho que ver con eso tiene que ver con eso cierto entonces yo por ejemplo yo observé en españa lo ven mucho por ejemplo si tú estás en andalucía en un día que yo fui a la estación de tren de buses fue la cosa de buses y va a comprar un tiquete y veo el poco gente hablando pero te va a poder para madrid y ya tú te sientes como en bogotá o en buenos aires porque ya hay bogotá ya el ambiente es otro lado y todo más cálido sí pero bueno ya está nuevamente aquí y me comentaba mucho de tu obra de tu pintura y en términos generales yo diría que es una exploración si no me gusta sentirme clasificada y decirnos que soy una pintora figurativa o netamente expresionista no porque porque entonces dejaría esa esencia y esa espontaneidad en la que me desenvuelvo que es de captar mis emociones del momento y de acuerdo a lo que estoy vivenciando entonces yo un día quiero pintar abstracto y en otro momento quiero quiero pintar bueno porque después de firma tiene un nombre de guerra pues como que se llaman tacos de guerra por eso por el nombre el nombre con y porque antes de pasar el sueño hay una segunda parte